¿Qué es la aventura de los seguidores de la mente? Es de la Tierra, la control de crisis en la Luna, para los que no lo sepan, y bueno, es bastante más versátil en ese sentido, pero como se puede unir perfectamente a la control de crisis y jugar como parte de la misma, ¿no? Una aventura más en las investigaciones contra el departamento de amenazas emergentes. La aventura, como digo, probó el cure, este es el tercer vídeo, en los anteriores dos vídeos hemos visto el proceso de esquema que hago, ya dije que lo siguiente que iba a hacer era el mapa, y ahora ya tengo los mapas, por ser varios hechos, y a partir de ellos voy a enseñaros ya lo que he avanzado en el texto, que es más que nada me centraron esta última semana en hacer los mapas, y al hacerlos pensar cómo quería orientarlo todo, ¿no? Y eso me ha dado ya los títulos del texto, que ahora luego veremos, y que voy a rellenar a continuación a medida que escriba ya la aventura. Pero vamos primero a ver los mapas. Aquí tenéis lo que es el mapa inicial de la zona, no sé si hacerlo con cuadrícula o no, en el programa que estoy haciendo no me cuesta nada por una cuadrícula, así que no sé qué haré. A lo mejor, inicialmente era un mapa de agua al cure, que tendría que ser todo azul, como el resto de mapas de la control de crisis, más siendo un mapa que se puede utilizar con el resto de módulos de la control, pero no sé qué hacer, me gusta más así porque creo que se ve mejor lo que es bosque, lo que es campo de cultivo, no sé lo que acabaré haciendo. Básicamente es una carretera municipal de la que sale una secundaria que pasa por dentro de un edificio y acaba en un lago, ¿no? Esto es una antigua propiedad donde había aquí cosas construidas y el millonario dueño de la, bueno, el jefe de la secta compró el terreno, lo acomodó para su secta inicialmente, pero hay un cierto cambio, la secta ha cambiado de manera de funcionar a partir de la llegada del control y eso se va a notar un poco, es una de las temáticas que tiene el mapa, es que el mapa y los edificios están diseñados para cuando la secta funcionara tal como era antes, no como es ahora, ¿no? Y hay ciertas diferencias que se van a notar en el mapa. El mapa, a ver, esto es un, como podéis ver, se puede ampliar, tiene escala, aunque no está indicada en este, tendría que indicar a los dos siguientes, esta ya la tengo hecha y como veis está numerada, todos los edificios, cada edificio ya tiene indicado lo que es en el documento de trabajo, ¿no? Este es el mapa genérico propiamente dicho del terreno que tiene la secta, luego tenemos un mapa del interior de los edificios, la primera planta, aquí sí que se indica el tamaño de un metro cuadrado para el que quiera tener aproximaciones de escala, de nuevo lo tengo hecho con cuadrícula, no sé si sacaré versión con cuadrícula o no, probablemente en el módulo no, y saque una parte con el PDF editable para que el máster pueda imprimir con cuadrícula o sin cuadrícula con su lector de PDF según lo necesite, como he estado haciendo en, no en todos, pero en algunos de los últimos mapas que he hecho, y bueno, esta es la segunda planta del, este edificio de un creto no tengo muy claro cómo va a ser la segunda planta, como podéis ver, y este tampoco, estoy más centrado ahora mismo en la primera, era lo que, aunque aquí tampoco tengo claro cómo voy a ponerlo, no sé si dibujar de nuevo muebles o no, y si los dibujo, serán otra capa aparte probablemente para que el máster pueda imprimirlos o no según quiera, no sé cómo voy a acabar haciéndolo, los números ya están en capas distintas, además creo que, bueno, estoy aprendiendo a manejar cada vez más estas vacaciones que he tenido este último mes, mis vacaciones, las he aprovechado, entre otras cosas, para aprender a manejar Inkscape, ya lo comenté en anteriores vídeos, y creo que se nota la calidad de los mapas, en la utilidad ya veremos, pero la calidad artística creo que es mejor que lo que tenía antes, ¿no? Pero bueno, estoy contento por lo menos de cómo están quedando, y el proceso de creación, inicialmente lo he hecho, como siempre, en papel, he hecho un esquema de cómo querías en los mapas, y luego ya los he hecho en el programa, ¿no? Algún día probablemente os enseñé los, pongo la cámara de otra forma y os enseñé los mapas que hago, cómo los hago y tal, son muy, muy, muy simples, la verdad, me interesa, me interesa más que nada para hacerme la idea de qué es lo que quiero representar, ¿no? Para luego venirme aquí y hacerlo, sobre todo ahora que estoy trabajando ya a partir de que con Inkscape, y eso, estos son los, el genérico, las plantas bajas y las primeras plantas son los edificios que tienen primeras plantas, que no todos lo tienen. Básicamente, este es el edificio de mujeres, el siete, el ocho es el de hombres, el nueve están las ocho esposas del líder de la secta, aquí hay una zona de duchas comunal, y en la planta superior está la cocina y el salón. Luego tenemos el diez, que es donde vive el líder de la secta, aunque esto es la antigua zona de rezos. Esto es lo que decía, la pirámide que hay en once es donde van a tener ahora los, en lugar las festividades religiosas, por decirlo de alguna forma, y esto lo tengo que definir aún, va a estar acabado de definir más bien cuando acabe el módulo, ¿no? Es un proceso un poco orgánico en su propia evolución, lo mismo que pasa. Estoy que tengo claro que se va a subir, se va a entrar por esta planta y luego se va a bajar a esta, lo que no sé es cómo ni exactamente el formato que va a tener el interior, lo que no tengo claro. Pero sí que se va a subir por la parte de fuera de la pirámide, aquí está el interior de la pirámide, esto tengo que cambiar colores o hacer algo así, pero bueno, como digo, este edificio es lo que dejo para el final, porque entiendo que este lugar donde probablemente sea, si no la confrontación final, es un lugar muy posible para confrontaciones finales, con lo cual creo que voy a dejarlo para lo último, justo como para que sea parte del proceso creativo, ¿no? Y una vez, pues eso, una vez tengo estos mapas, me voy ya al programa, al documento de texto, donde si veis en la localización, aunque aunque tengo aquí, para empezar he añadido ideas a medida que iba escribiendo, he añadido aquí más cosas por allí y tengo, si bien no tengo estos títulos a un puesto, sí que ya tengo todos los números, ¿no? Entrar al complejo, ahorita de seguridad, campos de cultivo, todo lo que es cada cosa, la idea de que en los 7A, 7B, lo voy a poner dentro de este mapa, van a ser, las descripciones van a ser muy sencillas, ¿no? Y ya tengo, pues, todos los apartados que tenía ya preparados, algunos con algunas notas ya, a medida que iba haciendo el mapa alguna cosa se me ocurría, detalles menores, pero lo típico, siempre vas generando ya alguna que otra idea y vas anotando. Como veis, está muy, muy superficial, es algo que ya visteis y que creo que veréis, iréis viendo que es parte de mi proceso creativo, ¿no? Empiezo siempre generándolo todo en mi cabeza, o sea, este esquema que hago es un esquema que utilizo para ponérmelo más fácil luego cuando vomite todo lo que tengo en la cabeza pensado, ¿no? Pero inicialmente, pues eso, hago el mapa como un método, sobre todo si es una aventura en la que la localización tiene mucha importancia, hago el mapa como un método de ayudarme a tenerla en la cabeza toda la idea de la aventura, ¿no? A hacer el mapa voy generando ideas sobre la aventura y voy anotando cosas, pero voy teniendo también muchas en la cabeza, ¿no? Las notas son más bien para recordarme cuando tengo que soltar las cosas que he ido pensando. Y, pues bueno, una vez ya tengo esta estructura hecha, ahora viene un poco lo fácil, porque ya tengo claro cómo quiero que sea la partida, ¿no? Es un poco... En la anterior vimos, en el de Temblores, como era adaptado a una película, tenía mucha más complejidad la parte de darle vueltas y cómo querer, porque, vale, y cómo consigo que refleje los eventos de la película. Tienes que jugar mucho con esto. En este caso, como la idea es propia, ¿no? Sí que quería hacer... Hay un par de referencias a Waco, por ejemplo. Hay varios detalles del mapa que el que conozca a Waco conocerá a ver las referencias o cosas del estilo, porque he hecho una investigación con... He conseguido un considerable número de mapas de edificios de sectas, entonces me he basado en ellos para hacer el que estoy usando yo. Entonces, pues bueno, hay alguna que otra referencia ahí va a haber, pero no es un texto que dependa tanto de fuerzas externas, sino de mi propia idea. Con lo cual, la parte de darle vueltas de cómo estructurarlo todo es mucho más sencilla y, sin embargo, la parte de volcar todo el texto, de escribir, propiamente dicho, pese a que es lo fácil, para mí, en este caso va a ser considerablemente más difícil porque es mucho más creativo, ¿no? Hay mucho más de mí en el módulo en ese sentido y va a ser mucho más parte de mi proceso creativo, ¿no? Por eso, justamente, espero en este... Aunque ahora me voy a poner justo, ahora cuando acabe la grabación de este vídeo me voy a poner a escribir por menos un par de horitas y avanzar ya cosas, me gusta... Esto no creo que lo grabe, pero sí que me gustaría hacer un vídeo a cámara rápida mostrando parte, una buena parte del proceso de escritura para que se vea un poco como trabajo. Aunque será tedioso, la verdad es que no sé hacerlo porque me parece que esos vídeos pueden ser aburridos. No sé si es algo que os interesaría ver un vídeo a cámara rápida con algo de musiquita, de libre licencia, de fondo, para ver cómo trabajo yo, ¿no? Si os interesa, ponedlo en los comentarios y así pues tengo claro que tengo que hacerlo. De nuevo, espero que os estén gustando los vídeos y que os sean útiles para vuestro propio proceso creativo, para reflexionar incluso de cómo lo hacéis vosotros y por qué. Espero que, como os digo, que os sean útiles y como mínimo que os gusten. Si os es el caso, suscribíos al canal, dadle al like y si realmente os interesa que yo siga creando material como este que estáis generando ahora mismo, apuntaos a mi Patreon porque todos los meses publico módulos tanto para Walcure, para CD Benjain y ahora para Peacemaker, que va a salir al mercado. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Tusuk Gakebaeg! ¡Gakebaeg! ¡Gakebaeg! Gracias.